Eh, palmas y palesianas, ¿cómo están? Espero que estén chingón Amigos, Bruno, Mau y yo nos quisimos poner a prueba con nuestras habilidades en el balón para ver quién es el mejor Así es que vamos a hacer una serie de retos para ver de qué lado masca la iguana Así que hagan sus apuestas para ver qué team es mejor y a ver quién parte mejor el queso A darle Señoras y señores, llegamos al reto de los tiros libres Vamos a ver quién es el que mejor tira desde una distancia ya definida Equipo Elías Vamos a ganar Uno, amigos, carajo Amigos, el reto de los tiros libres Esperemos me vaya muy bien Esperemos que el portero, en este caso Bruno, no salga en su día Vamos a ver si le podemos meter ¡Toma! Vamos a ver si le podemos meter a prueba con nuestras habilidades en el balón y en el balón y en el balón y en el balón y en el balón 3 de 3 Bueno vamos a demostrarle a estos muertos que si se puede anotar un gol de tiro libre Equipo Bruno a darle Uno papá Amigos este es el reto penales y el que anote 3 va a ser el que va a estar mejor El que no note nada va a ir perdiendo así que vamos Equipo Elías 3 de 3 Vamos a ver ¡Venga aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Me estoy diciendo! ¡Qué estoy diciendo! ¡Qué estoy diciendo! ¡Señores! ¡3 de 3! Amigos esperemos que en los penales nos vaya mucho mejor Venga vamos a darle, esperemos meter los 3 Música Amigos, como se los prometí 3 de 3, soy un crack Vengan con el reto penales Una especialidad de la casa Adame Tres Tres Música Música amigos llegamos al reto del gol olímpico a ver qué tal nos va hay que meter una buena comba para que esto pueda funcionar esperemos que nos puede ir bien equipo Mau voy a meter dos pero son golazos o no se viene el ruto a gol olímpico vamos a ver si podemos hacer algo contra Mau que se aventó dos golazos vamos a darle por lo menos uno nos vamos con honra venga crossbar challenge amigos con los tres balones al travesaño venga equipo olímpico uno más ay güey no me jodan no me jodan no mames crossbar challenge ha llegado esperemos sacar ventajas sobre mis compañeros pero meter pues ya de perdida uno no 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 como se los dije nada más uno a ver si estos idiotas no no meten más se viene de crossbar challenge a ver si podemos hacer algo y darle a esos tres post en contra y e y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.